¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a pagar esta mierda! Toma, tonto ¿Te da el refilol? ¡Quita, quita! Toma Venga, fuera de aquí ¿Qué es lo de bloquear eso, tío? A tu casa Larga vida y prosperidad Próspero año nuevo Y felicidad Vale, aquí parece que no hay nadie El hotel Ya Eh... Sí, pero es para ahí a la derecha, ¿no? Sí Estoy muy tonto, ¿no? Toma ¿Tú vas a venir o no? Esa creo que es lista ¡Uy, uy, 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 uy! Toma Ja Tontita Vamos corriendo Se supone que es por aquí arriba, ¿no? Venga, vamos para allá No sé si se podría mejorar, creo que no, ¿eh? Pero vamos a intentar mejorar a la medida posible Todas las armas Esto, si es verdad Que es muy lento, súper lento Que sí, hombre Que sí, pesado, que sí Cállate, que pesado, ¿eh, tío? A ver, espera Tengo esto Que he pegado mucho más que esto, la verdad El machete este Esto he pegado mucho más ¿Qué está pasando aquí? Bueno ¿Eh? Se escucha alguien ahí, ¿eh? Hola Toma, tonto Toma Vale, vale, que se ha liado tú Vale Pues vamos a tapar esto por aquí ¿Ready? Bueno Cositas Cositas Varias Si viene alguien Pues nos lo cargamos Vale Esto por aquí Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué es esto? Aquí quiere un puto bidon, tío De fuerza Ah, mierda Me están dando una mierda Cosas, tío Ah, mira Aquí puedo mejorar Ya, pero no puedo mejorar esta No puedo mejorar Esto Esto es una mierda, tío Es una mierda a todos Bueno, esto sí lo puedo reparar, ¿no? Lo reparamos Y ya está Vamos a poner aquí Esto, vale Es que no hay Lleva del garaje de Curtis Aquí, cositas ¿No hay más? A ver Es que esto es una mierda, tío F3, desmontar ¿Por qué no me deja? Ah, vale Desmontamos Desmontamos La mierda Todo esto, tío Vamos a desmontar Nos van dando cositas Y listo Buenas tardes Buenas tardes, señora ¿Ha tenido usted mal día? Está cerrado La fiesta no acabó bien ¡Hoy va! ¡Hoy va! toma, bloqueado toma por culo, totito uno más no se, pregunto va señor va señor, ¿cómo estamos? esperas vamos a ver que tenemos por aquí, señor a ver que lo puedo robar me gusta a mi mucho cotillear y como me gusta a mi mucho cotillear vamos a ver que hay por aquí ahora entramos ¿qué ha sonado? paso yo vale tejido madre, tú que desastre, chaval madre, chaval que desastre, eh mira cuchillas para qué servirá esa mierda, pero bueno ¿qué ponen aquí? aquí veis que hay cositas hay que ir paso a paso disfrutando del juego pillando cositas que seguro que alguna se me escape pero esto no se puede abrir, ¿no? no parece por aquí no se puede entrar vale, mierda vale, mierda pero a ver abre no es un maldito 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 pero, uh, estoy seguro que te hiciste lo que pudiste no es un maldito a ver ya se baja hola ay, tu puta madre joder puta susto me ha dado la puta de ella dios dios madre mía quería un barril de agua, ¿no? aquí puta madre dios que susto me ha dado, chaval me he cagado encima, tío me he puto cagado encima, tío ah, pero otra que susto me ha dado puta me vas a me vas a hacer dar toda la vuelta ¿en serio? madre mía, chico qué susto me ha dado, eh ah, bueno si queréis más estoy escuchando más bueno toma, doble si le den la cabeza un hache si les den la cabeza aquí arriba ¿ves? le mutilas o sea, si le das ahí arriba truquito nada de locos ahí está mi primo que te he visto antes ven aquí toma toma hay más, ¿no? ¿no? baja, Curtis hay mierda que vienen que vienen claro que sí guapo lo que tú quieras ¿dónde? ¿por aquí? toma ¿alguna más? madre mía esto va a roto el arma no esperaba yo eso ¡ah! ¡tío! ¿por qué no se cura? ah que es al hache curate joder, lo de curarse al hache no me hace mucha gracia se te ha ponido un poco tensa la cosa ¿eh? cuidado no me acordaba yo del hache no era el hache literalmente soy gilipollas se me ha roto mi arma mágica aquí tiene que haber cosas seguro está claro bueno, me vale que tú me digas es que debería de haber algún arma aquí chetada o algo, tío ¿no hay nada? hay puta mierda aquí, tío ¿en serio? ¿no hay nada? no sé qué estás diciendo pero cállate de verdad ¿dónde está? se ha que subir aquí o algo como va a estar ¿está cerrado esto? a ver abuelo no sé qué momento va a pasar por donde a pasar por donde y no sé qué los vecinos estaban aquí todos los vecinos todos los vecinos tengo que darles un de mi mente por no comprobarlo en mí Y voló Son of a bitch, ¿eh? Carta de supervivencia Aquí está ¿Qué me ha dado? 7 de la muerte Contraataca a los zombies Para recuperar esa luz adicional Incluso más de normal ¿Cómo? Pues vamos a pillar esto, ¿no? Contraataca a los zombies Bien Vale, vamos a por la otra misión La secundaria No hay más A ver No había más Ya vamos a la principal Pues vámonos Me gustaría poder reparar La verdad me gustaría poder reparar Mis cosas, ¿eh? Me gustaría poder reparar aquí mis cosas Porque aquí no hay una mesa de trabajo Ah, aquí hay una Vamos a ir Vamos a reparar ahí las cosas Porque como venga pelea Matemos ya Ahí va A ver A ver Esta mesa de trabajo está aquí delante Está aquí, ¿no? Vale, ok Vale, pues vamos a Reparar esto Reparar esto Repar de golf Vamos a poner aquí Aunque bueno Palo de golf Tampoco creo que va a hacer mucho, ¿no? ¿No se le pueden poner Nada más a esto? P2 Mejoras Ya tiene, ¿no? Aumenta la fuerza Esto ya tiene A ver A ver esto No tiene nada Esto es una mierda, ¿no? Nada, pues pillamos Eso y ya está Lo que vamos a hacer Es desmontar este Desmontar el F3 De fuera Vale Fabricar Unos seis planos descubiertos Vale, bueno Vámonos Creo que el siguiente Es el hotel Halperin este, ¿no? ¿Dónde está mi vaina? Aquí Te quieren llaves del cartero Qué bien No he dado Me podría dar las llaves, ¿no? Toma No entiendo por qué La estoy haciendo bloqueo No entiendo por qué La estaba haciendo bloqueo A ver esta señora ¡Ja! Me dio inútil Bueno, se ha buscado por aquí ¡Ja! Un montón ¡Ja! ¿Se ha metido algo por aquí? No me podía yo creer eso No me podría yo creer Que se ha metido algo Por aquí abajo, ¿no? ¡Uy, va! ¡He tocado! No me podría yo creer eso ¿Cómo? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? 103 Cuidado, ¿eh? A poco nada No, mira, aquí hay cositas ¡Cositas! ¿Qué hay aquí? ¿Dónde más está? Ah, sí, ¿dónde más está? ¿Y pillamos esto Y si lo tiramos a uno ¿Puedo tomar un corte aquí? ¿Qué guapo podría abrir esto y que tuviera cositas, no? Digo Parece escenario de pelea esto ¿Por ahí, por aquí? ¿Tarjeta de acceso al corralito? Si yo rompo esto, bajo, ¿no? Estaba claro Estoy escuchando cosas Estoy escuchando cositas por aquí Lo que te digo ¡Toma! Ya, ¿no? ¿Qué os hago más? Dura poco esto, ¿eh? Perdón Dura poquito esto Vale Vamos a coger todas las mierdas ¡Joder! Con las llaves de sus putos muertos, tío ¿Todo son llaves? Llaves y llaves y llaves Ahora vamos a abrir aquí todo Buenas noches No he sido invitado a esta fiesta ¿Cuál es el motivo? ¡Señor! Deje los cables Se va a electrocutar ¿He conseguido algo? Buenas noches Vamos bien, ¿no? Ok Ahora tenía que cogerlo y lo he cogido, ¿no? Quiero pensar Joder Joder, de verdad, ¿eh? Buenas tardes Pillamos todo Qué montón de bebidas y mierdas, ¿eh? ¿Qué te ocurre? Imbécil Cuéntaselo a otro Joder De verdad ¿Pero quién ha sido el imbécil de verdad? ¿Que, que, que no me deja abrir? A ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Más tardes! Esto se queda un poco apoyar, ¿da? Dime que puedo abrir esto Los zombies que tengo en su cabeza Para letal Yo Si eso es letal La verdad Si eso era letal Que venga a Dios y lo vea Viene otro por ahí, ¿no? Ahí está Patada voladora Aquí estoy, amigo Toma Troy Corralito Pero no se supone No entiendo nada Algo me estoy perdiendo De verdad Yo ya creo que algo Me estoy perdiendo No sé No sé Toma Mata la boca A ver No estoy entendiendo Muy bien Me voy a quedar Sin arma otra vez Te quiere fusible No sé No sé Muy bien Que me he saltado De allí No sé Muy bien Que me he saltado De allí La verdad ¿Y esto Por dónde va? ¿Veis? No sé Muy bien Que me he saltado De ahí Sinceramente No lo sé No sé No sé si luego Si luego se puede volver O cómo coño Conseguir eso No lo sé Pero no tengo La tarjeta Para poder acceder Porque no hay Misión secundaria Ahí, ¿no? No Y aquí Y aquí ya me manda A otro sitio Viajar al hotel Halperinsic Viajar al hotel Halperinsic Ponte contacto Ojo Objetos lanzables con la T Ojo ¿Cómo se lanza? A ver, bloc mayúscula ¿Cómo se lanzaban las cosas? ¿Cómo se lanzaban las cosas? A ver ¿Cómo se lanzaban las cosas? No, no te explica No te explica No entiendo Lo que quiero Interfaz Reticula Vale, pero No, pero lo que quiero Es, tío ¿Cómo tiran las cosas? Controles Aquí Espera, tú Voy a empujar Mochila Mapa Sprintar Mayúscula Izquierda Pero ¿Dónde está aquí Lo de lanzar cosas? ¿Dónde está aquí Lo de lanzar cosas? No entiendo Ah, la Q Toma Y dos cinco ya Vale, la Q Si lanzan cosas ¿Tengo más Q? No, no tengo más Q Toma 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 Hay que ir para allá ¿No? Oh, qué bien Vale Reparamos No se puede fabricar Nada No se puede fabricar Una mierda Pinchar un palo A ver aquí ¿Qué vamos De mejoras? ¿Qué tiene esta mejora? Sin objetos Bueno, vamos a ponérselo Aumentar el debido de fuerza Venga Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Este es el mismo, ¿no? Vale Esto lo vamos a desmontar Esto es una mierda Esto es una mierda Esto también También ¿Y este? ¿Este puede hacer algo? ¿Este puede hacer algo? Bueno Nos quedamos con el machete Nos quedamos con nuestro machete Electroficado Ahí está ¿Qué puede hacer un follón aquí? Pero muy grande Buenos días ¡Dinero! 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 ¡Toma! ¡Electrocutate! ¡Toma, tonto! ¡Eva! ¡Una vara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sala cabeza! Si le das en la cabeza Mueren de uno Bueno, pues... Morido ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia, se ha liado, eh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Alguien más? ¡No hace falta que se levante! Va a perder el autobús Quede ese sentadito ¡Eh, eh, eh! Tranquilice, siempre Ya cuesta, eh Cuesta un poquito Toma Un ratito Voy a volver a arreglar las cosas, eh Voy a volver a arreglar Que creo que se podía allí Vamos para allá Otra de estas de aquí Estoy muy pesado, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no me bajaste? ¿Otra vez han vuelto a salir? Ah, sí Vale, vamos Vamos a lanzar un poco Oye, el spawn Está un poco roto, ¿no? Eh, ahí no sé Aquí tiene que haber algo seguro ¡Mi prima! Vale Alambres ¿Por aquí habrá algo? No creo Es solo salida Era por aquí Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bienvenidos Bienvenidos a la fiesta La que te va a dar esta Muerte un ratito Anda, guarda ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? No entiendo muy bien Estoy gritando mucho, ¿eh? Para este que me marcas aquí Será por algo Está claro Me habéis puesto a huevo Este inventario es lleno Toma El inventario es lleno No te preocupes Toda la mierda es fuera ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¿Qué coño es eso? ¡Quiero eso! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Unos garras! ¡Uy! Bueno, no está mal ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! ¡Soy Wolverine! ¡Ah! Había que tirar eso Para pillar eso, ¿no? No No, a ver ¡Un apoyo! Devuelvo a mí mis cosas ¿Ya? ¿Tanto pasta? Bueno, esperadse Que aquí hay cosas Lo que da por cierre magnético Ah, esto es lo que Había dicho que hay que abrir No sé qué, ¿no? ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Járate! ¡Mierda! 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 Vale, pero... Pero... ¿Hay que tirar algo aquí ¿O cómo va eso? ¿No? Vale Entendido Caja de seguridad Del Halpering Alguien hay por ahí ¿Por aquí? Oye, qué guapo esto, ¿no? ¡Más tardes! ¡Oye, va! Me la ha plegado ¡Vamos, culo! ¡No! ¡Que me han dado Dos hostias Y me han matado ¡No me jodas! ¡Puta madre! Voy a por ellos Ahí tiene que haber cosas Si hay... Si esa gente está ahí Es por algo Oye, porque esto me acoja ¡Qué bueno! ¡Magnífico! Está duro este, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Ahí va! Estoy flipando, ¿eh? O sea, literalmente Estoy flipando Porque es que Te matan de dos hostias Literalmente Te mata de dos hostias, tío O sea, literalmente Te matan de dos hostias Está bien Que aquí tenía que haber cosas Bueno, pues... Antes de empezar En el hotel Vamos a matar aquí A mi primo Toma Es que los otros Serán muy duros, ¿eh? Vale, pues nada Vamos a dejarlo por aquí Antes de entrar justo Al hotel Fantástica Rompete una pierna Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí Y siguiente capítulo Le damos Al hotel El Halperino Chao ¡Gracias! ¡Gracias!